Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura, confirmó que el 1 de diciembre, el nuevo gobierno federal abrirá a la ciudadanía las puertas de la residencia oficial de Los Pinos. ¿Aún analizan qué áreas serán abiertas? dijo. AMLO llama a participar en segunda consulta ciudadana ya hay un avance de cuáles serían las calzadas y los espacios que se puedan conocer a partir del primero, lo vamos a dar a conocer ya muy brevemente, ya en corto tiempo porque sé que todo el mundo tiene expectativa al respecto y sí lo vamos a decir. Eso se va a definir, en su momento les vamos a dar a conocer exactamente qué va a ser, para no adelantar nada, indicó Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura. Habló en la casa de transición. Dan a conocer boleta para consulta sobre el tren Maya con información de Carmen Jaimes. RAR. ¡Gracias!